Hola a todos soy el avisantes ganar 0731 con otra crítica destructiva esta vez para Tirix otro mal usuario antes de empezar miren mi nueva voz de locuendo o que empecemos se me olvidada que no voy a estar solo estará Sliverbox 271991 saluda Hola soy Sliverbox 271991 o que empecemos este usuario hace videos horribles sus dibujos son pésimos dice que el es el dios pero se cree como reparador felix Tirix es un niño rata porque te empezará a insultar el usuario hasta sarderse más de 9000 crea multis para defenderse pero que tonto se cree caca felix un usuario dijo esto que dibujos de caca si no lo encuentras estará en el link sus críticas no tienen argumentos solo critica a usuarios que lo critican si no me creen aquí un ejemplo pero que dibujos de caca no sabe dibujar el usuario oh ya llegamos al final es un 0 de 0 es una caca miren esto para ver que si es caca pero que es el deos y en el 2 de tu en el 1 de tu